¡Vámonos de aquí! ¡Keyman! ¡Sacadme de aquí! Espera. Es otra trampa. Mira. ¡Vámonos de aquí! Es más complejo. Joseph, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que será mejor que bajes. Espera. Ya voy. ¡Aquí vienen! ¡Mierda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venga! ¿Cuántos de estos bichos hay? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡No! ¡Aguanto! ¡Coño! ¡No es prisa! Todavía queda dar algo de guerra. ¡Sebastián están encima! ¡A cubierto! ¡Nos dispara! ¡No es prisa! ¡No es prisa! ¡No es prisa! ¡No es prisa! ¡Ven! ¡No es prisa! ¡Cuidado! ¡Vienen dinamita! ¿Eso? ¿Eso es todo? Debe de haber algo por aquí. ¡Se acercan más! ¡No te hagas el héroe! ¡Atrás! ¡No! ¡Aguanto! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La cosa está difícil. ¡Cuidado! ¡Tienen dinamita! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Acabado! ¡No puedo seguir! ¡No! 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 ¡No aguanto! ¡Eso es tarde! ¡Sebastián, están encima! ¡Venga! ¡A cubierto! ¡Nos disparan! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vienen dinamita! ¿Eso? ¿Eso es todo? Debe de haber algo por aquí. ¡Se acercan más! ¡No te hagas el héroe! ¡Atrás! ¡Ayuda! Cuidado, vienen dinamita Kidman necesita ayuda Hostia, por los pelos Será mejor que vengas a ver esto No hay manera de abrirlo Creo que hay otro panel de control por aquí Se nos acaba el tiempo ¿Dónde van estos cables? Voy yo, dime qué hago Kidman está en apuros Vámonos de aquí Mira el panel de control Tiene unas ruedas parecidas, ¿no? Sí, una arriba y otra abajo Pon la de arriba en el 22 Y la de abajo en el 5 ¿Estás bien? ¡Joseph! ¡Kidman! ¡Aguanta! ¡Ya llego! ¿Dónde se han metido? ¡Aguanta! 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 Joseph! ¡Kidman! ¿Estás ahí? ¡Aguanta! ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Estás bien? ¿Sin munición? ¿Estáis los dos bien? Estamos bien. Solo unos rascunios. Estamos bien. ¿Estás bien? Si no hubieses venido... Lo tengo. Un momento. Parece que la puerta está cerrada por el otro lado. Sebastián, si la levantamos, quizá Kidman pueda pasar por debajo y abrirla desde el otro lado. Contamos contigo. Bien. ¡Sigamos así! Vámonos. Me alegro de que estéis bien. Es raro. ¿Por qué te capturan en lugar de matarte directamente? El tipo pensó que no era peligrosa. ¿Él? Otra de esas puertas. No. 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 ¿Se le ha olvidado algo? 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 No! ¡Gracias! 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 El fuego parece efectivo.